Buenas y bienvenidos a vuestro canal de mangas de confianza, yo soy Ichi y hoy vengo a daros las gracias y a hacer este especial, especial 10.000 suscriptores porque sin ustedes no hubiera sido posible. 10.000 suscriptores es una cifra pues muy bonita, no nos vamos a engañar, pero realmente los números para mi no significan nada. Quiero decir, me motivan a seguir haciéndolo porque es verdad que cuando ves que la gente te ve y apoya tu trabajo pues te motivas a seguir, pero lo que más me gusta de mi canal sería la bonita comunidad que hemos creado donde todos podemos opinar de cualquier manga, sea el tipo de manga que sea, y la gente te responde respetuosamente. No hay malas vibras y la mayoría de los vídeos suelen ser comentarios positivos o comentarios que me ayuden a mí a mejorar los vídeos. Quiero decir, no hay críticas destructivas como en muchos canales. Y yo creo que eso es lo más positivo del canal, hemos llegado a 10.000, 10.000 personitas aquí que ven mis vídeos. La verdad que muchas gracias y sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, hoy os traigo un vídeo muy diferente a lo que hacemos habitual, no es que tenga que ver mucho con el manga, pero sí tiene que ver con este canal. Así que os traigo 10 curiosidades del canal que seguramente no lo sabíais. Curiosidad número 1. Este es un canal que creamos entre yo y mi hermana, mi hermana Babu. Lo habréis visto quizás en alguno de los vídeos, sobre todo en los primeros que los hacíamos todos juntos. Pues este canal lo creamos justo después de venir de un salón manga, del salón manga de Cádiz. Allí vimos que había muchísima gente como nosotros que les gustaba el manga y el anime. Aunque en un principio quisimos enfocar este canal al anime, porque nos pareció que iba a tener mucha más acogida que uno de manga. Que no nos vamos a engañar, hay mucha gente que sigue anime y bastante poca que sigue manga. Pero como podéis ver, el canal es un 95% de manga y un 5% de anime. Así que creo que está bastante bien, porque me ha pillado con el canal haciendo vídeos de manga en el momento que más enganchado estaba. Así que he podido recomendar todas esas obras que he disfrutado y que he estado amando a lo largo de estos años. Curiosidad número 2. Al principio del canal tenemos una intro muy larga, pero muy divertida. La verdad que no tenía nada que ver con el manga o el anime, pero a mí me gustaba, era súper divertido. Así que aquí os dejo esta intro, que realmente no vale de intro, porque es muy larga. La verdad que no tenía nada que ver con el manga. Número 3 y os pongo este vídeo. Pues sí, el vídeo que estáis viendo ahora mismo sería el que os enseño a crear el cofre para guardar los mangas. No sé si habéis visto este vídeo, pero yo hablo todo el rato en primera persona. Pero realmente las manos que estáis viendo en el vídeo, aunque yo hable en primera persona, son las de mi amigo Marvin. Yo solo lo ayudaba y grababa. Simplemente que editando, pues me sentía mucho más cómodo hablando en primera persona. Me parecía que quedaba mejor a la estructura, como yo tenía los cortes hechos en el vídeo. Y simplemente es eso. Aunque Marvin nunca me lo perdonará. Maldito Marvin, podéis seguirlo en Twitter. Curiosidad número 4. Hay un vídeo en el canal que lo grabé justo después de tomar 3-4 cervezas y digamos que estaba un poco contentillo. Y la verdad es que es el vídeo del canal que me veo más natural hablándole a la cámara. O sí, se ve como yo soy realmente. Porque la cámara, aunque ustedes no lo creéis, cohibe bastante, por lo menos a mí. Yo me siento mucho más cómodo hablándole al micro que grabándome en vídeo. Y si no os lo creéis, también podéis preguntar a Elisa Ovea del canal Yaseinohana. Que cuando nos encontramos en el Salón Manga de Barcelona, pues me dijeron. Tío, eres súper distinto a cómo se te ve en la cámara. Y yo como... ¿Qué se le va a hacer? El vídeo en cuestión sería el de licencias de Ibrea y Panini. Os dejo aquí un cachito para que disfrutéis del vídeo. Y si lo queréis ver entero, pues estaría en el canal. Por ahí tirados. O sí, no, decídmelo en los comentarios. Yo lo busco y yo lo pongo. Sin decir más gilipolleces, es un chonen de opción y eschi. Con un dibujo bastante bueno y poco más. Es lo que te puede ofrecer este manga. La verdad es que creo que no tenía mucha demanda. Pero al ser el creador de Mirai Nikki puede que tenga un tirón aquí en España. Yo no lo vi comprar. Pero ahí lo tenéis. La segunda licencia es Late por ti. Un chojo de un tomo donde tiene un dibujo bastante bonito. Y trata sobre un chico hikikomori que está muy buen horror. Y una chica que es nuestra protagonista que tiene que ayudar a introducirlo en la sociedad. Todos sabemos que si fuera un puto feo también lo ayudaría. Pero como buen horror, pues lo ayuda más todavía. Lo veo bien. Para las chicas que les gusten el chojo, seguramente les guste este porque es solo un tomito. Me parece bastante divertida la trama. Y tiene un dibujo de chojo. Así que... Comprároslo si os gusta el chojo. Yo no lo tocaré. Ni con un palo. Otro de las nuevas licencias de Ibrea es un yuri llamado Gadma. Que es de acción, ecchi, yuri... Otra cosa de lo que pedíamos todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo quería yuri. Pues aquí tenéis un yuri de acción. La verdad es que es otra licencia que no me atrae nada. A pesar de que sean solo cinco tomos. El ecchi con acción no es el género que más me guste. Yo creo que esta obra no hacía mucha falta en Ibrea. Ya que Ibrea ya tiene 37 o Triage X. Que me parecen mucho mejores que esta obra. Pero bueno, al tener el yuri es algo nuevo. Que quizás atraiga a bastantes pajeros. Creo que no debería haber dicho pajero. Curiosidad número 5. Esto en vez de una curiosidad va a ser un dato personal mío. Y es que mi youtuber favorito de manga sería Mangalore. Me parece una persona encantadora. Me encantan sus vídeos. Sabe muchísimo de manga. Se nota que llevan muchísimos años coleccionando. Conoce muchísimos autores. Y he dicho muchísimo, muchísimas veces. Pero antes de Mangalore había una chica que se llamaba Llamedoria. Y me encantaban sus vídeos. Se explicaba súper bien. Era muy buena gente. Y sobre todo los seinen que recomendaba. Porque teníamos los gustos muy parecidos. Y casi siempre me fiaba de su opinión. No sé lo que le pasaría. Pero borró el canal de Youtube. Se borró todas las redes sociales. Y estará en un bosque leyendo manga. No sabemos. En el inicio del canal siempre me hacían los guiones a mano. Como que tengo muchísimas libretas por aquí. Como podéis ver. Estas libretas están llenas. Esta no. Estas libretas están llenas de guiones. A ver. Voy a mostrar algo. Aquí hay. Dimensión W. Twin Staggers. Toppist. Dibujos mierdas. Topps. Este de aquí. No sé si se ve la verdad. Este es uno que nunca lo grabé. Pero es una idea bastante guay. ¿Qué más? Este es un vídeo que hice el guión. Pero nunca lo grabé. Más Daniben. Nobunaga Concerto. Nobunaga Noyabou. Stein Gate. Ya te digo. Este era el inicio. Y bueno. La última libreta. Que es la que tengo aquí abajo. Vamos a ver qué hay por aquí. Que esto es más actual. Mira. Aquí estaría el guión. Del vídeo. Top 10. Mangakas con mejor arte. Este sería. Yosuke Murata. Takehiko Inoue. Este es. Primeras impresiones. De anime. De la temporada de otoño. Que nunca lo grabé. La verdad. Pero aquí está el guión hecho. Aquí está el guión. De la reseña. De Golden Kamui. Pero que tampoco lo grabé. Esto sería lo mismo todo. Y nada. Eso sería una curiosidad. Ya hago todos los guiones. En el ordenador. Desde hace más o menos un año. Pero. Antes me hartaba. De escribir en las libretas. Y con esto podéis saber. De que el 95% de los vídeos míos. Están guionizados. Curiosidad número 7. Este canal se llama. Reino Zahar. Por la familia Zahar. Del mangua. La torre de Dios. Que es un mangua shonen. Que me encanta. La verdad es que le tengo a hacer un vídeo. Recomendándolo. Pero. Como todavía no estoy al día. Porque lo dejé parado hace muchísimo tiempo. Me quedé en el capítulo 300. Y ahí paré. Ya creo que va por el 418. Por ahí. Así que no hacerme spoiler. Cabrones. Curiosidad número 8. El vídeo con más de like del canal. También es el vídeo con más likes. Y también con más visitas. Se podría decir que este es el vídeo que hizo crecer a mi canal. Que sería el top 10 mangakas con mejor arte. Curiosidad número 9. Este no es el único canal de YouTube que he tenido. He tenido muchísimos. La verdad. He tenido como 5. Sobre todo recuerdo uno de League of Legends. Que me grababa con mis amigos. Y hacía unos montajes ahí. Con música súper electrónica. Y súper raro. La verdad. Voy a dejar aquí un cachito súper breve. Para que lo podáis ver. Realmente los vídeos pues son una mierda. Pero me sirvió para manejarme con muchísimos programas de edición. Que ahora mismo los aplico en los vídeos que hago hoy en día. My name is Revenge and I'm here to save my name. Aunque concretamente tenía un canal de animes antes de crear este. De crear Reino Zahar. Que se llamaba Zahar Family. Que de ahí también viene este nombre. Porque ya tuve un canal que se llamaba Zahar Family. En este canal llegué a unos 800 suscriptores. Y el vídeo que más me gusta que tenía en ese canal. Está subido en este. Pero nadie lo ve. Os fui a dejar un cachillo. Era como cortos animes así graciosos. Disfrutar un poquillo de ese vídeo. Y de ese canal que tenía antes. ¡Hola! ¡Paso que voy ardiendo! ¡Paso que voy ardiendo! Ah, y que se me olvidaba que ese canal lo perdí por acumulación de strikes del puto YouTube y el anime. ¡Malditos! Aunque también tengo que decir que este canal, actualmente el que tiene 10k, como me metan un strike más, se va a la puta. Número 10. La última curiosidad sería que me reconoció un suscriptor de mi canal en el Salón Manga de Barcelona y me dijo lo más bonito que me podían decir. Y me dijo que gracias a mis vídeos había leído mangas como Berser, Sunkenrock, Vagabond y le encantaba que siguiera haciendo los vídeos. Y yo estaba allí como, he sido un buen senpai. Simplemente era eso. Yo creo que no hay nada más bonito que te puedan decir a un chaval que hace vídeos en internet que le gusta tu trabajo y que gracias a ti se han leído esos pedazos de manga que también son mis favoritos. Así que eso sería mi última anécdota. Y bueno, antes de irme quería anunciar de que voy a hacer un sorteo internacional, un sorteo que será un tomo de mangas. Posiblemente Hokuto no Ken que salga la semana que viene y si no te gusta Hokuto no Ken pues lo cambiamos por otro. No hay problema. Pero todo esto voy a explicarlo mucho mejor en un vídeo que se llama Sorteo. Lo subiré de aquí a una semana más o menos. Espero que todo el mundo participe y que... Mucha suerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.